Bueno, buenas noches a todos. Bienvenidos a Radio Porque Quiero. Como siempre, antes de dejarlos charlando con Charlemus, dos cositas extra de siempre. Lo primero, lo más importante, invitarlos a lo que hay la próxima semana, que es la semana con la que cerramos el mes de marzo, porque sigue semana santa y vamos a descansar, si usted. El día martes 20, los martes estamos en el poblado, en el bar Calle 9 más 1, en el domenodo de Japás. Vamos a estar en el bar Calle 9 más 1 en el poblado y va a estar Fabián Andrés Gaviria. Él es docente, investigador y diseñador industrial y está haciendo una maestría en moda lenta. Y la charla es precisamente moda lenta y consumo responsable. Eso es lo que tendremos el día martes. Y el día jueves 22, los días jueves estamos intercalándonos cada 15 días entre la Pascase y el Claustro. Ese día le toca el turno al Claustro. Y va a estar Mateo Rodríguez Arias, que es diseñador gráfico, especialista en intervención creativa y tiene una maestría en filosofía con una charla que se llama Razón Espermática, Caminos de la Manifestación Contemporánea. También, como siempre, recordarles que lo doy porque quiero vivir del aporte voluntario. Pasan dos tarritos, uno más alto es el del aporte voluntario y el otro pequeño, pues tiene algunas calcas. No tenemos muchas, porque ya nos están acabando, pero ya mandamos a hacer el nuevo combo de calcomanías. Y bueno, sin más entonces, con este nuevo parche de ilustración, que se llama Charlemos, y esta vez van a estar compartiendo Mónica Betancourt, Catabásquez, Catiusca y Laura Morales. Van a charlar sobre, bueno, traen un invitado por ahí especial que ya les contarán. Y se llama Charlemos de convocatorias públicas y estímulos existentes para la ilustración en Colombia. Muchas gracias, un aplauso para Charlemos. 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 Hola, buenas noches. Hoy vamos a hablar de becas y convocatorias en la ilustración. Para ello nos acompañan Natalia y Juan Guillermo. Ellos son, hacen parte de la Secretaría de Cultura Ciudadana. Entonces, la idea es que ellos nos cuenten qué convocatorias hay abiertas de la Secretaría de Cultura y que vayamos, a medida que se va dando la conversación, solucionando dudas acerca de los lineamientos. Bueno, también les quiero dar la bienvenida a todos por estar aquí. Esto es Charlemos. En el marco de lo hoy, porque quiero, muchas gracias por asistir. La idea es que conozcan Charlemos. Charlemos es un grupo de ilustradores que se reúne cada 15 días para hablar de temas relacionados con la ilustración, temas que como gremio queremos no solamente comentar qué nos ha pasado, qué queremos mejorar o qué experiencias hemos tenido negativas o positivas para mejorar. Y además, tener la presencia de personas que sepan mucho de determinados temas, como sobre tarifas, en este caso, sobre convocatorias y concursos. Luego tendremos también otros temas como, por ejemplo, portafolio o como, pues la idea es, como ilustradores, aprender entre todos a manera hecha de Charlemos, que nos contemos las experiencias de todos para abrirnos, pues para coger más fuerza como gremio, ¿cierto? También vamos a tener, pues, la idea, pues, de Charlemos, al estar hoy aquí, es que todos podemos participar. Esto no es solamente como que un moderador está aquí y va a hablar todo el tiempo, sino que la idea es que todos comentemos, si hemos tenido experiencias, si nos hemos presentado alguna convocatoria, cómo nos fue, todo lo que tengamos para decir, aquí está el micrófono, cuando quieran, pues, pueden hacer la mano, preguntar cualquier cosa y ya. Muchas gracias. Bueno, ya, pues, para comenzar, entonces, que los invitados se presenten y que nos cuenten, entonces, de qué se trata la convocatoria de la alcaldía. Buenas noches, mi nombre es Natalia Tamayo, trabajo en el programa de Memoria, Patrimonio y Archivo Histórico de la Secretaría de Cultura Ciudadana y venimos, pues, con la intención, contactamos, pues, a las personas que organizan este espacio, para contarles unas becas que hemos creado este año para ilustrar el patrimonio de la ciudad. Básicamente, estas becas surgen porque nosotros hemos estado realizando un trabajo de apropiación del patrimonio que busca integrar el mundo del arte a las actividades que hacemos. Porque el tema del patrimonio, digamos que tradicionalmente, ha estado relacionado con el tema de especialistas, con historiadores, con cierto tipo de profesiones que hacen que a ese tema no se acerquen nuevas poblaciones o nuevos grupos de la ciudad, sobre todo gente joven. Entonces, hemos buscado mecanismos para que, a través del arte, digamos, visibilicemos, le demos mayor relevancia para este grupo de personas, sobre todo los jóvenes de la ciudad, para que se acerquen a ella, al tema de patrimonio. Le voy a dar la palabra a mi compañero. Bueno, buenas tardes para todos y para todas. Sí, yo también pertenezco, pues, a la Unidad de Memoria y Patrimonio y Archivo Histórico de la ciudad. Y, como decían al comienzo, pues, estamos como en época de convocatoria por parte, por lo menos, de la Alcaldía, ¿cierto? La convocatoria de los Estímulos para el Arte y la Cultura 2018. Los lineamientos ya están abiertos. Ustedes pueden meterse a la página e inmediatamente googleando eso que acabé yo de decir, sale el arsenal de becas que existen ahí, ¿cierto? Ahí están todas las categorías, novela, cuento, danza. Y hay unas muy específicas, pues, para ilustradores, ¿cierto? Hay novela gráfica. Hay algunas, por ejemplo, para diseñar algunos afiches de eventos importantes de la ciudad, como el de la Feria de Flores y demás, ¿cierto? Pero nosotros, concretamente, pues, nos colamos aquí con el ánimo de difundir sobre todo esta línea de nosotros que manejamos, que es el patrimonio, pues, por lo que decía Natalia, porque usualmente se piensa que es un tema para especialistas. No sé si ustedes recuerdan, hace dos años, en la ciudad, se hizo una intervención a, sobre todo, a unas esculturas del centro de la ciudad, con la estética de Stimpung. Eso salió como de Natalia, ¿cierto? El equipo con el que ella trabajaba en ese momento y sigue trabajando. Yo todavía no estaba inserto en ese momento. Pero era como un querer volver a que la gente mirase otra vez las esculturas, ¿cierto? A que las viera distinto, a que se detonaran conversaciones y diálogos sobre ellas, a que se preguntaran quién era ese señor, si quedaba mejor o no. O sea, corriendo un poco como el riesgo de volverlas a otra cosa, se tomó esa iniciativa con una estética que se acomodaba a esa relación entre el pasado y lo futurista, en fin, ¿cierto? Entonces, son como intentos que se han hecho de manera muy consciente para que la historia de la ciudad, nuestras costumbres, nuestros espacios más representativos, como que se vuelvan otra vez tema de conversación. Entonces, en un esfuerzo grande, porque no es fácil pensar que se puedan crear unas becas pensadas solamente para dibujantes e ilustradores, se diseñó una beca justamente para ilustrar el patrimonio, nuestros patrimonios, ¿cierto? Para dibujantes e ilustradores exclusivamente, con unos elementos que son como bastante atractivos, antes de empezar como a conversar sobre ellos en específico, y creo que sería uno de los puntos de discusión que ustedes quieren poner, y es que la hoja de vida no es un criterio de evaluación, ¿cierto? Que yo creo que usualmente no pasa eso, ¿cierto? Pero existe como una marcada valoración de lo que es la historia de esa persona que dibuja. Aquí la propuesta se hizo justamente pensando en que fuese lo más democrático posible el tema, y ahora sí entonces nos vamos a meter a esos lineamientos de los estímulos para ilustradores en el área de patrimonio. Pero como les digo, hay otras becas para ilustradores dentro de esta convocatoria 2018 que está vigente y que a nosotros nos cabe pues como difundir pues porque pertenecemos a la Secretaría de Cultura, pero nos le colamos a mí y a ustedes un poco para hablar específicamente de este tema de patrimonio. Bueno, ellos nos van a hablar específicamente de las de patrimonio, pero también pues como ahorita podemos sacar un espacio para hablar de las otras, y son la beca en literatura infantil y juvenil, es para ilustrar un libro bien sea para niños o juvenil. También hay una en novela gráfica, es para la creación de un libro, y también hay una que es beca para artistas emergentes en ilustración. Y otra, que es la que hablabas de Feria de Flores, que es para diseñar pues como toda la parte gráfica y el afiche de la Feria de las Flores. Todo esto es como contenido pues como propio, es como, no es como un libro, o sea un texto de alguien, sino que todo es como contenido creado por el mismo artista, entonces ahora podemos hablar un poco. Hay que tener en cuenta que para muchas convocatorias, por ejemplo nosotros apenas nos vamos a meter en la página y vamos a leer a qué nos podemos presentar, pero hay que tener presente que ya tenemos que tener algo, pues como que ya hayamos empezado a trabajar en ese proyecto. Porque la idea es que a ti te dan un premio para ayudarte a llevarlo a cabo, a terminarlo de desarrollar, no como, mira esta es mi idea, quisiera hacer esto y quiero ganarme el concurso, sino que la idea es que uno ya tiene que tener desarrollado, por eso es muy bueno que cada año vayamos trabajando en un proyecto, o sea, leamos a qué nos podemos presentar cada año, trabajar en eso durante el año para a principio de año aplicar ya con proyectos que hayamos empezado, que tengamos ya pues muchas ideas. En ese sentido yo quiero aportar pues porque me presentaba a las becas en otros momentos de la vida, es cierto, y entonces como pues lo primero, valorar que hoy por hoy se sabe que las becas se van a mantener, es cierto, ya es una política que viene hace varias administraciones y se sigue manteniendo, por eso lo que vos decís es clave, es cierto, como ir pensando en proyectos porque es la oportunidad de uno darle salida a los temas que a uno le interesa, ¿cierto? Y es cuestión de revisar como muy claramente, a veces uno se enloquece pensando que tienen demasiados papeles para diligenciar y demás, creo que es básicamente un mínimo esfuerzo de sentido común, no es tan complejo, hay que acudir a unas instancias a las que tenemos derechos como ciudadanos y es que por estos días usted puede ir a la Secretaría, puede buscar quién lo asesore si tiene alguna duda sobre la participación, es la función de uno pues como servidor público, ¿cierto? Entonces ustedes pueden ir y plantear, tengo esta inquietud, somos tres personas pero hay una que no es de Medellín, ¿puedo participar o no? Pues porque estas becas están pensadas para habitantes de Medellín en virtud de que son pues de la alcaldía, ¿cierto? Pero hay un porcentaje cuando se trata de un grupo conformado que te permite incluir a personas que no son de la ciudad, es decir, es para el que averigüe, ¿cierto? La información está ahí, los trámites se pueden resolver más de manera más sencilla de lo que uno cree y es cuestión de agotar como esos escenarios donde se puede plantear plantear como las preguntas que a uno le hacen falta responder, no quedarse con la respuesta del amigo, ¿cierto? Hablando de eso hay unos tips pues muy básicos, ¿cierto? La gente a veces y todos ya hemos colombianizado esa expresión de que dejamos todo para lo último, es bastante hasta maravilloso ver como el último día la Alpujarra tiene una fila de artistas impresionante, todos saludándose entre sí, muy alegres de entregar su sobrecito de Manila, pero siempre con la presión de que falta uno con un documento, de que falta otro y bueno, hay gente que va logrando como cogerle el tiro a la cosa y una semana antes, dos semanitas antes van entregando el asunto, tienen la posibilidad de revisar los documentos, o sea, es un estrés muy barato sacrificar un proyecto que uno sabe, que uno cree en él, que uno siente que es bueno por un asunto tan tonto como un certificado pequeño, un papel, someterse a esos niveles de angustia en el último minuto, pues no deja de ser verdaderamente colombiano, pero como les digo, es una idea que uno ha trabajado, que uno siente que a uno le gusta, que uno quisiera que funcione, entonces no tiene como sentido ahí pasar por esos filtros tan mínimos cuando la propuesta es como más grande. No sé, Matalia, ¿se arrancas como cuántas becas son? Bueno, las becas se llaman becas de creación para ilustrar o dibujar las memorias y los patrimonios culturales de Medellín, son cuatro estímulos, cada uno de 15 millones de pesos y el tiempo para desarrollarlas son cinco meses sin superar pues la vigencia del 2018. La idea es seleccionar cuatro ilustradores o dibujantes para desarrollar una propuesta narrativa ilustrada a partir de un tema y formato asignados con relación al patrimonio de la ciudad. Entonces, para hacer la escogencia… Mira, ahí están archivos y necesitas proyectar algo de una vez, ¿qué quieres proyectar? Ah, es que ahí estaba el video que quería mostrarle, la presentación sí está en este computador. Ah, bueno. Pero solo con los videos. El PDF… El video está en la carpeta que llama Bogotá. Sí, entonces si quieren vemos el videito que dura muy poquito mientras pasamos… El video, sí. Ah, entonces sigan y yo ya se los compadés. Medellín Steam, el primero. Listo, saca la buce, saca… No, no, saca la buce. Bueno, entonces… ¿Cómo hacemos? Si quieren sigo, sigo mientras tanto y ya… Bueno, para escoger los ganadores de las becas, los postulantes deberán mostrar su talento con relación al dominio técnico, conceptual, estético, dibujando, ilustrando cuatro archivos que aparecen ahí en la convocatoria. Son cuatro textos muy cortos. Uno es sobre… que habla sobre qué es el archivo histórico de Medellín. Otro es sobre qué es patrimonio escultórico. El tercero es una historia de un campesino. Pues la transcripción de una entrevista a un campesino, un fragmento. Y el cuarto es… sería una de las cuatro noticias que hay ahí del radioperiódico Clarín, que es un fondo documental que guarda el archivo histórico de un periódico que hubo en Medellín y que nosotros poseemos los libretos escritos de las noticias día a día de ese noticiero. Para que nos hagamos como una idea y no nos confundamos cuando, por ejemplo, hablamos de ese texto del noticiero, ¿cierto? O sea, en los años… entre los años 50 y los años 80, aquí hubo un noticiero radial que fue muy famoso, con seguridad que si ustedes les preguntan a sus abuelos, a sus papás, les hablarán de él. Se llamaba Clarín, ¿cierto? Cuyo eslogan era… Clarín dice lo que otros callan. Y era pues muy folclórico, muy histriónico y demás, ¿cierto? En el archivo histórico reposan todos los libretos de todos esos años con las noticias, ¿cierto? Noticias tan básicas como que por el barrio Prado la gente se quejaba porque estaba pasando el circular a toda velocidad y con gente colgando de las puertas, ¿cierto? Y está ahí la noticia tal cual aparecía en ese momento. La noticia que se escogió para ilustrar, por ejemplo, ese archivo, es una noticia que alude a que en el barrio Unión hay muchos problemas con los chismes entre vecinos, ¿cierto? Y entonces que hay peleas, que si la mujer sale sola a tal hora es porque quién sabe para dónde irá. Y entonces todo eso lo describe la noticia, ¿cierto? Incluso tiene un postdata como que en tal lugar hay una olla a presión que está perdida y una estufa CEP por quien quiere, quien necesite o crea que es el dueño de ella, vaya y la reclame, ¿cierto? Es de ese nivel la noticia que proponemos para que genere a partir de lo que ustedes lean ahí, un dibujo, una ilustración, lo que sea, ¿cierto? En la técnica que sea. Bueno, la que describía Natalia con relación a la historia de vida de un silletero, es un silletero contando, un silletero de Santa Elena contando como cuál era la manera en que ellos celebraban la Navidad en su corregimiento, ¿cierto? Entonces él cuenta ahí que mucho guaro, que no sé qué, a partir de ahí son cosas de una hojita en donde ustedes tendrían ahí como la base, ¿cierto? Incluso les cuento que con el Radio Clarín hemos hecho una cosa muy bonita, es que nosotros solamente tenemos los libretos escritos a máquina o a mano de las noticias, no encontramos grabaciones y lo que hicimos, lo que hemos estado haciendo es recrear sonoramente esas noticias. Entonces tenemos un dispositivo donde la gente puede escuchar las noticias recreadas, algunas porque son de verdad unas noticias cortas, pues las que escogemos para que la gente pueda disfrutar, porque no hay que ir escuchando el noticiero todo el día, y no que son cortas, son muy amenas, son muy divertidas, pero lo hacemos con la intención de que investigadores, periodistas e ilustradores, porque ya estamos mandando a ilustrar esas noticias, lo puedan hacer, pues lo puedan realizar para que la gente, y no, y para que ellos investiguen, o sea, porque realmente hay los temas que trabaja el Radio Periódico, pues son temas que creemos que para investigadores serían muy interesantes. O sea, no es solamente pues el disfrute que es muy importante, sino también poder investigar sobre eso. Una pregunta, uno escoge pues como a cuál se quiere adaptar uno… La dinámica es, hay cuatro textos que ustedes deben ilustrar. Yo creo que ahorita nos ponen la presentación, pero ya les voy a… A ver, sí, cómo es. Son cuatro textos, los cuatro los deben ilustrar. Lo pueden ilustrar con un solo dibujo o máximo con cinco cada texto. El formato es formato tamaño carta, vertical o horizontal. Se deben entregar en formato digital JPG en RGB, resolución mínima 150 dpi, peso máximo 5 megas. Y los archivos deben estar nombrados con un pseudónimo breve y después un guión o espacio indicando a cuál texto corresponde. Por ejemplo, Siempre viva texto 1, Siempre viva texto 2, pues así cada uno de los textos, de los dibujos que corresponden a cada uno de los textos. Cuando se ha elegido, bueno, ustedes mandan las ilustraciones, va a haber un jurado, es un jurado especializado, estamos tratando de traer gente, tanto de aquí como de fuera de Medellín, para que pues sea más imparcial la cosa, pues si de pronto las personas que van a hacer la deliberación aquí conocen pues el estilo de los ilustradores, no sé, bueno, que eso pueda ser posible. Entonces, hay dos criterios para calificar el trabajo, la propuesta, los dos criterios son, uno es originalidad y creatividad y el otro es poética gráfica. La originalidad y la creatividad la definimos como imágenes novedosas que sorprendan, caracterizadas por el uso de lenguajes propios, sugerentes y que propongan otras miradas. Y el otro criterio es poética gráfica, que la definimos como la relación del mensaje gráfico con el texto entregado, que no sea literal, los rasgos gráficos deben tener significados acordes al texto y búsqueda de un lenguaje simbólico. Cada uno de estos criterios tiene un puntaje máximo de 50, de 50 puntos, para un total de 100. El puntaje mínimo para acceder a la beca es de 70 puntos. Una vez ustedes han enviado, los jurados revisan y salen los cuatro ganadores, la propuesta es crear un comité editorial dentro del archivo histórico con los historiadores, los comunicadores periodistas, artistas plásticos y archivistas para seleccionar entre todos y los cuatro ganadores los textos que van a ilustrar durante cinco meses. ¿En qué formato? El mundo puede ser cualquiera del mundo, del universo posible, del mundo gráfico, pues de la narrativa gráfica. Lo definimos con ustedes, con los ganadores, va a haber un editor acompañándolos en ese trabajo para sacar un producto que al final sea susceptible de ser publicado. Entonces ahorita les voy a dar las indicaciones sobre las condiciones para esa publicación. Yo los invito que, ya que lo tenemos aquí, que veamos un video muy cortico, porque pues sí nos gustaría que el interés, yo sé que las dejas y que este espacio es la ilustración, pero que ustedes entiendan por qué también estamos aquí y por qué estamos buscando que los ilustradores y los creadores de esta ciudad se unan al tema del patrimonio cultural. Las salas de cine son unas salas muy fuertes. No solamente tienen que mover a Cisneros y traerlo con todo ese arsenal de historias y de cosas que le tienen que contar, le tienen que ser contadas a la ciudad, sino que además tienen que traer a Bolívar, tienen que traer a Santander, a Bave Río y también tienen que traer a Córdoba. Entonces tienen que ser unas salas fuertes, bien equipadas y las más bien sofisticadas. Sé como, sí, el inventor. El antioqueña ahí, chao pa'lante, algo de patrimonio debe haber dejado, ¿sí o no? Y bueno, no sé, de pronto me pillo en Wikipedia qué hizo este señor. Yo incluso las dejaría así. Aquí está como un hombre de otro tiempo, para el tiempo. Lo siento como un no invitado. Él está con nosotros, pero raya en que no es el común lo que vemos ahí. Si no es, pero, pues a mí no es así también. Él peleó, pero no tenía ese sombrerón y ese castro que tenía acá. Ni tampoco esa armadura. Ni esa cosa que había costado. Al ser, de saber, saber, saber quién es, yo sé, le conozco algo del pasado. Trabajé ahí más adelante, con el caballo de Bolívar. Y está lo más de bonito. Ahorita estamos de Halloween y el hombre está lo más de... Yo creo que ese manuelo ha tenido esa armadura. Yo creo que no, que eso creó un respeto para Simón Bolívar. Con el respeto, no más ahí de energía, de Halloween y diseñarlo. Eso es un diseño, es una artesanía, eso es un futurismo. Es bacano, si no le digo que ese manuelo ha tenido esa armadura, qué locura. Yo tengo la generidad de quién es Pedro Justo Berrín. Pedro Justo tiene en estos momentos como una escalafandra de uso que se conecta con una máquina de escribir. Es como el que los observa a todos. De hecho, se ve como si fuera el dios del parque. Cuando pasaba por ese parque, no tenía la menor idea que Pedro Justo estaba ahí. Pero al tener algo que llame la atención, algo diferente, hace que uno se informe, lea qué es, quién era y precisamente todo lo que se está haciendo en la ciudad por poner para el patrimonio de todos. Bueno, entonces, con los ganadores de nuestras becas, tenemos un comité editorial con el que vamos a desarrollar un tema propuesto por el programa de memoria Patrimonio Archivo Histórico. Los formatos en los que se van a desarrollar estos temas pueden ser algún ilustrado, viñetas de cómic, cuento ilustrado, manual, bitácora, novela corta gráfica, series de inventarios, crónicas y demás posibilidades que ofrece el universo de la creación para piezas gráficas de divulgación. En todo caso, el trabajo editorial que le plantearé al programa de memoria Patrimonio Archivo Histórico, porque es bueno decirlo desde ya, no superará las 48 páginas y deberá ser entregado con todas las especificaciones técnicas para su posible publicación, tanto impresa como digital. Yo le voy a leer esto porque todas estas especificaciones las trabajamos con personas del mundo editorial, entonces esperamos que esté muy bien para ustedes también, pues que ustedes la contienen que esté bien y si no, pues bueno, ahorita en la conversación no lo dicen. Respecto a la posible publicación de las propuestas desarrolladas por cada uno de los ganadores de las becas, es necesario tener en cuenta que esta se haya sujeta a la asignación presupuestal que la Secretaría de Cultura Ciudadana le otorgue a la misma, entendiéndose que la Secretaría de Cultura Ciudadana tiene la discreción para asignar o no dichos recursos y para publicar la totalidad o parte de los resultados. Adicional a esto, solo se publicarán las propuestas que durante su desarrollo hubiesen atendido todas las recomendaciones del Comité Editorial y que después de un riguroso proceso de edición tengan aprobación unánime por parte de este. Si las propuestas desarrolladas por los beneficiarios de las becas llegasen a ser publicadas, los autores no podrán exigir pago alguno, pues se entiende que el recurso otorgado por las becas es el reconocimiento monetario del desarrollo de su trabajo. En todo caso, los autores de las propuestas publicadas tendrán derecho al 10% de las piezas impresas del proyecto editorial, según lo establece la Ley 23 de 1982 sobre derechos de autor. Todos los beneficiarios, sin importar que sus propuestas se publiquen o no, ceden sus derechos patrimoniales para los proyectos de divulgación del Programa de Memoria Patrimonio de Archivo Histórico de la Secretaría de Cultura Ciudadana por una vigencia de tres años. Los derechos morales o de autoría siempre serán respetados y divulgados. Se hará divulgación sin ánimo de lucro. Los beneficiarios ceden el derecho de publicación. No obstante, los originales físicos de ilustraciones o dibujos pertenecen al autor. Una cosa que sí es importante que tengan en cuenta, estas becas y toda la convocatoria de la Secretaría de Cultura Ciudadana se abrió el 8 de marzo, la semana pasada, y se cierra el 26 de abril. O sea que hay suficiente tiempo para que los que estén interesados puedan desarrollar sus propuestas y se animen y manden sus trabajos para que sean seleccionados. Se piensa que la selección es más o menos cuando la selección y entonces entre qué y qué meses haría el trabajo del ganador. Bueno, como todo eso pues tiene un súper proceso pre-contactual y contractual, estamos esperando que a los ganadores se les adjudique la beca, pues a los ganadores se les adjudique la beca por ahí a finales de julio y a partir de la fecha que se entrega desde el acta de inicio de la entrega de la beca, hay cinco meses para desarrollar el trabajo, la propuesta. Entonces, bueno, esta es una beca que tiene un tema específico, obviamente las otras que hay de ilustras, bueno, de pronto la feria de las flores, pero las otras sí son de una propuesta personal. Esta es la invitación a trabajar con un tema y un programa de la ciudad. Pero yo creo que como lo sugiere el video, con el espíritu de su yaxi, ¿no? La idea es como buscarle la comba a ese tema para que sea lo más atractivo posible pensando en que el espíritu que nos mueve hoy es querer llegar a más público, ¿cierto? Cuando Natalia hablaba de las 48 páginas como extensión, no significa que sean 48, pues podrán ser menos, lo que no podrán ser es más, pero es pensando en que el tema quede redondito, no necesariamente tienen que ser todas ilustraciones, si después se combina algo al distinto, también funciona pues para sumar en torno al desarrollo de ese tema, ¿cierto? Que como les decimos, lo que buscamos es llevarlo a la mayor cantidad de gente posible. Entonces es un esfuerzo que se hace por vincular a un gremio como el de ustedes que es de la manera más democrática posible, ¿cierto? Vuelvo y les digo, esta es una beca que no se fija en el historial, ni en la compañía, está pensado para que se presente un dibujante o un ilustrador a título individual o con un grupo máximo de tres personas, ¿cierto? Un grupo conformado. Entonces yo creo que ahí está pues como una muy buena posibilidad para que ustedes tengan ahí una posibilidad de hacerse a un trabajo en torno a un tema que tendrá un sello conceptual, pero tendrá el sello estético que ustedes con seguridad le pongan. Bueno, esa es nuestra intervención, entonces esperamos pues todas las preguntas, críticas, sugerencias, todas las PQR que nos quieran mandar. Bueno, pues tenemos muy poquito tiempo, entonces la idea es poderles leer como el portafolio de convocatorias que hay y ya de ahí abrimos paso para que ustedes hagan las preguntas que tengan al respecto y también pues como que hablemos de las experiencias también que ustedes han tenido con las convocatorias y también como que soluciones o también… Que aprovechen que ya están aquí. Sí. Entonces, bueno, hay una beca que es la beca de creación para artistas emergentes en ilustración, es un único estímulo de 14 millones de pesos. La duración a partir de la adjudicación de este estímulo es de seis meses, o sea que habría que entregarlo en noviembre del 2018. Como bien dijeron ustedes, la convocatoria abre el 8 de marzo, pues yo acá leyendo el PDF de los leñamientos, dice que esta en específico cierra el 19 de abril, pero yo no sé si pues en algún momento muchas veces la Secretaría extiende una semana más el cronograma porque generalmente hay mucha gente pues que está corriendo como… Pero no piensen así. Sí, sí, sí. Bueno, para esta les leo los requisitos, la hoja de vida con la declaración del artista, la justificación, el portafolio, el título de la propuesta, el resumen de la propuesta, la justificación, bueno, les leo como una… La nuestra no tiene todo esto. Es por ejemplo, la hoja de vida, debe incluir una declaración del artista, statement, página web, redes sociales, portafolio, incluir las propuestas más relevantes, organizadas cronológicamente, del más reciente al más antiguo, con imágenes en un mínimo de 150 dpi, título de la propuesta, el resumen, incluir un resumen descriptivo de los aspectos más relevantes del proyecto a presentar, justificación, escribir y argumentar por qué es importante realizar el proyecto a presentar, indicando el contexto y su pertinencia, actividades a desarrollar, describa las fases o etapas de la propuesta, material visual, incluir material visual de acercamiento a la propuesta estética, que incluya la descripción de necesidades técnicas y logísticas, máximo tres páginas, el plan de socialización y difusión, las acciones de promoción y circulación de la propuesta, el cronograma y el presupuesto, y en el presupuesto detallar los rubros a ejecutar. Bueno, esta es como la primera beca que hay, que es para artistas emergentes en ilustración, y es básicamente para realizar un proyecto personal. No sé si mientras vamos hablando, pues les surgen preguntas, pues pueden alzar la mano, y pues entre todos vamos como… ¿Y esta información la vamos a pasar a…? Sí, la idea pues es como enviarles, o sea, sabemos que es como demasiada información, como… Para apuntar, entonces la enviamos a… Sí, pero la idea es como nombrarlas, y ya luego pues nosotros les enviaremos un correo con el link de esta convocatoria, y pues como digamos, como es un PDF muy grande, como de 800 páginas, como en donde está ubicada cada una de las becas. Bueno, como la idea es que charlemos de esto, ya sabemos pues que ahorita vamos a derrotar unas hojas para que todos llenemos ahí los datos, para que cada uno ya se meta, pero entonces, con la dinámica de charlemos, queremos saber si ustedes se han presentado alguna vez a estas convocatorias, cómo les ha ido, qué quieren contarnos al respecto, y si tienen alguna pregunta, si conocen alguna otra, algún otro estímulo, ¿Alguna otra convocatoria? Natalia, te quería preguntar acerca, una pregunta, por ejemplo, acerca de las notómodas, como las reglas o pausas que tienen que ver con el tema de publicación. Estamos hablando de una era bastante digital, entonces quisiera saber cómo está tan restringido, digamos, el tema del autor, es chévere que en algún punto también pueda hacer su propia pauta o publicaciones, todos escucharon la pregunta, yo creo que, sí, es todo muy bajita. Aló, ahora sí, le estaba preguntando acerca de lo que es la pauta y la publicación, o sea, realmente ellos se van a quedar con ciertos derechos, bueno, bastantes, a la hora de todo lo que tiene que ver con la publicación, entonces, ¿hasta cuándo ceden esos derechos como para que el artista también lo pueda mover por sus medios? Pues mira, el dato que nos dieron es que los derechos se ceden por tres años, después de tres años ya el artista puede, pues, hacer uso de su trabajo, pues de su propuesta, pero se ceden por explotarla, pues, económica, comercialmente o como quieran, pues esas son las reglas, pues como que en el medio se manejan, ¿cierto? Hablamos con varios editores y eso fue lo que ellos, de editoriales independientes y grandes, pues sí nos dijeron que ese es más o menos el tiempo que se maneja para hacer los derechos de autor. Pero, obviamente, los derechos, no, los morales no, los patrimoniales, obviamente siempre se deben respetar los derechos de autor, o sea, siempre debe aparecer la autoría de la persona cuando el programa haga uso del trabajo de uno de los ganadores, o de cualquiera de los ganadores. Y finalmente cuando la obra circula, pues en esos primeros tres años, que también el artista la puede poner a circular, lo que no puede es explotarla económicamente, ¿cierto? O sea, usted la puede poner a mover como sea y ahí va, siempre y cuando no se niegue que se derivó de una de estas becas, ¿cierto? O sea, que los créditos sean completos en relación con el origen del proyecto, pero usted la puede poner a circular por donde quiera, y antes el interés es ese, que llegue a más gente, lo que no puedes hacer es explotarla económicamente. Eso solo sucederá a partir de tres años después. Y también hay el compromiso de hacer la difusión sin ánimo de lucro, o sea, se hacen eventos, se lleva a otros lugares, se hacen talleres, no sé, pues ya se irán definiendo esos espacios. Nos soñamos con una exposición, mínimo. O sea, vuelvo y digo, yo creo que lo de Steampunk es un poco como lo que muestra el espíritu de querer difundir esto en donde sea, o sea, tratamos de colarnos en distintos públicos y demás, y lo que queremos es materiales. Y esta es una manera de que hagan. Por aquí hay una pregunta. Esta convocatoria que tú presentas, que ustedes presentan de patrimonio, ¿solo es para ilustradores de Medellín o para todo Colombia? No, las becas están restringidas solo a Medellín, pues a habitantes de Medellín, porque son recursos del municipio y por esta razón deben ser personas que vivan en Medellín. ¿Vas a aclarar? De todas maneras se pueden presentar grupos de máximo tres personas, no todas, eso tienen que leerlo como que el 60 puntos, yo no sé cómo hace uno para saber eso, de las personas del grupo deben ser de Medellín, y el restante pueden ser de otra parte, pero yo no sé cómo dividir ese 60%. De los tres, uno puede ser de afuera, y los otros dos son de... Pero es un grupo conformado en el que los tres deben ser ilustradores y dibujantes, no es que aquel es el gerente, aquel es el manager, y este es el pobre esclavo que dibuja, no. La idea es que se potencie el trabajo en grupo, y en esa medida es que se le puede hacer con un poco el quite a la norma, si se quiere, o sea, de todo modo la idea es que sea, es con recursos de Medellín, ¿sabes? Sí, deben leer muy bien las condiciones generales de participación, por favor, porque nosotros aquí solamente les hablamos de los lineamientos específicos de la beca de creación, pues para ilustrar el patrimonio, pero hay que llenar, hay que hacer una inscripción vía web, hay que llenar, si van a conformar el grupo hay que... Hay un formatico donde uno relaciona el nombre de las personas, pues, o sea, lo tienen que leer. Eso es engorroso, pero no es difícil, pues, eso es muy de carpintería, y si uno lo hace con tiempo, pues, sale rápido con eso. Yo tengo una... Yo quiero decir dos cositas. Nosotros nos acabamos de presentar a una, que no se habla porque no es directa, pero es la de circulación, y hay circulación nacional e internacional. Entonces, los ilustradores también, si participan en una convocatoria de otra ciudad o de otro país, puede usar la de circulación, porque es válido, sí, ok, porque la de circulación es directa, a veces no se habla de ella. Entonces, la de circulación yo creo que hace parte de las becas públicas. Y me parece que se está volcando mucho para lo público, pues, evidentemente están ustedes, pero también yo quisiera, como, tal vez preguntar, porque está el FAILE, que acaba de cerrar convocatoria, pero es una iniciativa también, ¿cierto?, de Ciudadana, por decirlo así, que es una feria de ilustración. Está, pues, yo no... Y, digamos, Tragaluz también hace convocatorias para ilustrar los libros. Yo no sé si ustedes conocen más. Esa es como la pregunta. Si hay más iniciativas, no es lo público que hagan convocatorias o concursos, etc. ¿Aquellas preguntas? Pero, pues, para resolver rápidamente esa, pues, estábamos haciendo un poco de énfasis en estas, pues, porque son las de Medellín las que están abiertas, como en estos momentos, pero también están abiertas las del Ministerio, por ejemplo, bueno, cerrando ya en lo público, las del Ministerio de Cultura. Hay una beca para hacer una residencia de cómic en Francia, para la creación de un libro y también para la publicación de un libro. ¿Qué? En Canadá. Hay otra para realizar un libro de cómic en alianza con otro artista canadiense, y la idea es publicar un libro entre dos artistas. Esas serían, pues, como las públicas, pues, ya privadas, la de Tragaluz, que ellos normalmente abren como un espacio a final de año para recibir propuestas para nuevos libros. En este momento también está abierta la del Congreso FIC, que es con Casatinta, en el marco, pues, del Congreso Internacional de la Ilustración, es hasta el 8 de abril. También, por ejemplo, si ustedes conocen otra que en este momento también nos pueden contar. Hay una... Hay preguntas. ¿Cómo es el proceso de selección de la obra ganadora de esta convocatoria? Recuerden que en sus cuatro becas, cada una de 15 millones. Bueno, las personas... Todas las personas interesadas llevan, pues, toda la documentación y el CD con la propuesta, pues, con los textos ilustrados. Este material se le envía a los jurados locales y nacionales. Ellos hacen una... Hay unos formatos. Ellos hacen una evaluación. Posteriormente, estos jurados se reúnen. Ellos hacen una deliberación conjunta. Y de acuerdo a los criterios que les leí, que cada uno tiene, pues, 50 puntos, ya salen los cuatro ganadores. ¿Y dónde se busca la convocatoria? ¿Dónde se busca? En la página web. Uno digita convocatoriasculturamedellin.com Y ahí aparece, pues, hay infinidad. Están los lineamientos. Y yo les voy a decir, pues, para borrarles un poco el trabajo. ¿En qué página exactamente están las de patrimonio? Están... Las de... Ilustrar el patrimonio están en la página... De la página 558 a la 564. Los anexos de esa ilustración... Pues, los anexos para ilustrar están de las 620 a las 629. Y las condiciones generales de participación, que es muy importante que los revisen, está de la página 21 a la 41. Para que no tengan que leer todo el pedo. También para los que están anotando las páginas, una de las otras convocatorias que hay también del Ministerio, en la página 111 está la de artistas emergentes, en la 149 está la de diseño de imagen para el Festival de Tango, en la 267 está la de literatura infantil o juvenil, y en la 272 está la que habla sobre novela gráfica y cómic. Pero esas son las de la alcaldía. Sí. De la alcaldía de México. Las otras. Y lo del Congreso FIC, también, pues, pueden buscar en la página, que también se las vamos a pasar, pero para que sepan, eso está el 8 de abril, el premio es de un millón, el tema es, pues, son varios como los temas, la idea que ellos quieren dejarnos como clara, es que sea una imagen con contenido y que, pues, tenga características o cualidades como de animales, plantas, humanos, objetos, máquinas, o fenómenos, pero con una postura, pues, ya sea política o hablar del cambio climático o una contraposición entre el mundo contemporáneo y el antiguo, la paz y la guerra, o la guerra, pues, extremismos ideológicos y así. Para esta convocatoria, por ejemplo, hay que inscribirse, hay que pagar 60 mil pesos, uno debe enviar el recibo, pues, de este pago, la imagen debe ser de 20 por 25 centímetros vertical y además, pues, esta imagen tiene que tener baja resolución, no puede pesar más de un mega y debe desanexar también información, pues, el nombre completo, la cédula, el teléfono, el correo electrónico, el título y un párrafo que explique sobre esta imagen. De estas becas, entonces, de la alcaldía, que son todas estas que mencionaron, incluyendo ahí la nuestra, la de patrimonio, pues, es importante precisar, entonces, que existen unos alineamientos generales al comienzo de toda la convocatoria, que es donde ustedes pueden entender a cabalidad quién puede participar, quién no puede participar, cuándo se van a unir en grupo, cómo deben llenar ese formatico pequeño, si es un extranjero, qué pasa con esa persona, cómo prueban ustedes que son de Medellín, ¿cierto?, que ahí hay un documento también para llenar, en fin, y ya, saltando a esas numeraciones de las páginas que les acabamos de dar, ahí encuentran ya las especificaciones de la beca como tal, que ya aluden específicamente a cómo se presenta la propuesta de esa beca en concreto, ¿cierto? Un poco ahí, como para que nos hagamos a la idea de esos textos para ilustrar, voy a leer el parrafito que salió del fondo del radio periódico Clarín, dice, una de las cuatro textos anexos. ¿Qué se fue? No, dentro de los textos anexos, el cuarto que son las noticias del radio Clarín, hay cuatro noticias, pero no hay que ilustrarlas las cuatro, sino escoger una sola. Entonces, Juan, ¿y les va a leer una de ellas? Dice, un ciudadano a quien nosotros conocemos y que ha sido especialmente activo en cuestiones políticas y cívicas, nos ha dirigido desde el barrio de la Unión de Medellín una misiva en la cual se queja contra el chisme que por allí florece. Si una señorita tiene novio, dicen que está en grave peligro. Si saluda a un hombre casado, consideran que está a punto de caer seducida. Si conversa con un viudo, afirman que está interesada. Pero si no sale de la casa, suponen que tiene alguna deuda de varios meses. Con los varones ocurre algo similar. Si galantean a las jovencitas, los califican de casanovas. Pero si se dedican a compartir con sus amigos, les incluyen en el tercer sexo. La inclusión en el barrio de la Unión, según nuestro informante, llega a extremos tales que hay personas que acostumbran a arrojar cartas anónimas por puertas y ventanas en horas de la noche. En fin, la situación de chisme es violenta. Parece que la gente se ha olvidado el contenido del octavo mandamiento de la ley de Dios y para algunos solo el sexto tiene importancia, pero cuando lo quebrantan los demás. Servicio social. En la inspección segunda de policía se encuentra un fogón a sed y una olla atómica. La persona que se crea dueña de estos artículos puede pasar a identificarlos. ¿No recuerdas, por favor, hasta cuándo es la convocatoria? Es hasta el 26 de abril. ¿El ganador tiene que estar sí o sí presente en esos cinco meses en Medellín o puede enviarlos las ilustraciones? Ah, pues no, sí. Me imagino que habrá que arreglar con el ganador, ¿cómo sería el trabajo? Pues no, no creo que sea necesario estar 100% presencial, pero sí, se arreglaría pues una forma… O sea, vas a ganar. Ah, bueno, pero pueden ser dos, o sea, es máximo tres. Ah, sí, no, el 60%, sí, no. Me vale 50 mil. Vamos a preguntar algo, que hay otra pregunta. Sí, la vamos a. Pues yo creo que frente a lo que está diciendo el compañero, hay una socialización, y eso como que lo… pues, dependiendo de la comuna donde es, eso presenta en el proyecto, entonces tiene que estar al menos en esa socialización del proyecto, pues que se… la entrega pues final, yo creo que eso se hace como en diferentes lugares. Y lo que iba a preguntar, es como en general también para todas las becas, porque yo pues, creo que muchos de aquí la han presentado, y es súper, pues, si no, no la entrega el día, días antes, ese día es una fila gigante. No sé, me pregunto también como, no sé si ustedes, o se puede hablar después, ese proceso se cambia para que sea una plataforma digital, y subir las cosas, porque es que, sí, es muy interesante hacer todo el proceso, llevar todo ese papeleo, pero realmente es unas cosas, pues, ustedes han visto. Por ir por viajar hasta el lido, y llevarla. Pero es muy engorroso, y además son, por ejemplo, los que… porque también hay otras becas que son de… para cine, y para esas cosas, para hacer cortometrajes, y es llevar por ahí, no sé, 50, 60 páginas, que se van a… bueno, las van a ver los jurados, por supuesto, pero después las van a botar a la basura. Entonces, no sé si la alcaldía, secretaría, o patrimonio, también han pensado como una plataforma digital para esto. No, la hemos pensado, soñado. No, lo ideal, sí, es que sea todo, pues, digital, pues, o bueno, una parte, porque de todas maneras, no todo el mundo, quien lo creyera, pues, maneja la cuestión digital, pues, con tanta facilidad, pero sí, una gran mayoría, y yo sé que ustedes, pues, serían de ese grupo. A la secretaría sí le ha dado bastante dificultad, pues, lograr esto. Este año estuvimos a punto de hacerlo, pero por diferentes dificultades que hubo a nivel contractual, pues, sobre todo porque a nosotros nos media, pues, la contratación pública, no lo logramos. Pero, sí está pensada, pues, o sea, sí se está trabajando en ello para que, ojalá, del próximo año, sí sea, tengamos esa opción, de que sea, todo digital. Y no, pues, los de patrimonio, pues, queríamos que nos autorizaran para nuestra página, pues, que en nuestro sitio web, pues, tuvieran los de becas de ilustración, pero en aras de la unidad, pues, de la, que todo salga, de la transparencia y todo eso, entonces, no, no nos dejaron, pero bueno, esperamos que el año entrante sí podamos darles ese gusto. Igual, pues, nosotros estamos abriendo un espacio de, de, de dudas, si en algún momento se requiere una asesoría específica, pues, nos pueden ubicar en el archivo, en la Casa del Patrimonio, que también queda en el Barrio Prado, pues, también vamos a dar, a continuación, si quieren, nos encontramos teléfonos, que podríamos permitirnos para contactar. y vuelvo y les digo, sobre cualquiera de las becas de la Alcaldía, ustedes tienen en este momento el derecho de ir a buscar a un servidor que les aclare todas las dudas, tanto desde lo legal, como desde lo conceptual, pues, porque están pensadas, es para que lleguen a la gente, ¿cierto? Entonces, están ahí abiertas esas, esas posibilidades. Bueno, pues, a mí directamente, pues, para lo puntual de becas para ilustrar el patrimonio, me pueden escribir a natalia.tamayo, con Y de Yucar, Tamayo, después de Tamayo, la B larga de Bernal, pero solo la B, natalia.tamayo, B, arroba medellín.gov.co. Me pueden escribir con tranquilidad ese correo, que yo les respondo. Igual, yo a Nel le voy a, a enviar todos los, los datos de la convocatoria, pues, la presentación, para que se las haga llegar a ustedes, que usted, me imagino que maneja, pues, como la base de datos, entonces, para que la tenga. Bueno, acercamos también, Límeo, 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 Natalia.tamayo, B, B larga, natalia.tamayo, B, arroba medellín.gov.co. Ah, bueno, sí, y aquí nuestro periodista. ¿Tamayo B qué? Igual, natalia.tamayo B, arroba medellín.gov, con B, punto C, ¿cierto? Y en las redes sociales de patrimonio, estamos en Facebook, en Twitter, en Instagram, como arroba patrimonio MDE. Ahí también vamos a estar colgando, y ya lo hemos empezado a hacer, pequeñas notas alusivas a esto, pero entenderán que por estos medios es difícil verter ahí, como todos los detalles, ¿cierto? Los abogados han querido, pero no hemos podido tampoco, entonces, pues, pero de todos modos, sí es un espacio para contactarnos ahí. Y a propósito, por esas redes, vamos a empezar también a difundir un diccionario que hemos hecho en torno al barrio Prado, por cada letra del abecedario, un pequeño video en torno a historias del barrio Prado, que sabemos que es un barrio patrimonial de la ciudad. Ahí hay algo de animación, hay algo de documental, son clipsitos de dos minuticos, tres minuticos, entonces ahora vamos a contactar a nuestro aliado, Ney, para que también lo reciban, porque es una manera de también enterarnos de estos productos, y de ver cómo en algún momento ustedes, como ilustradores, se pueden sumar a propuestas similares. Bueno, yo también les quiero agradecer por haber venido, y recordarles que, como charlemos, todos somos como parte, como del mismo grupo, o sea, nosotros estamos, por ejemplo, aquí, conversando, dirigiendo, pero la idea es que, pues es un colectivo, y todos aportemos, ¿cierto? Entonces, les cuento ahorita que, Natalia ha hablado sobre la base de datos, nosotros somos como una especie de canal, pero la idea es que ese canal funciona, si todos aportamos, porque es, pues entre todos que se construyen, pues todas estas cosas, entonces, esa base de datos que vamos a construir, la vamos a publicar, en la página, pues, de charlemos, la idea es que, es tener como una base de datos grande, pues de todo, lo que es la industria, pues de la ilustración, también, para que, o sea, para que nos tengamos todos, o sea, esa información, es confidencial, pues, pero la idea es que, todos tengamos acceso, a saber quienes hacemos parte, pues como, como, como los ilustradores, también, para por ahí, publicarnos sobre las convocatorias, y toda esta información, que la idea, no es que solamente la información, la tengan unos pocos, sino que lo que hace, echarlemos, es que todos tengamos acceso, a esta información, pero que todos, la construyamos, que todos aportemos, entonces, para que estén pendientes, en la página, para que llenemos, pues, como este formulario, de Google, que vamos a mandar, para que, gracias. No, gracias. Bueno, como siempre, para cerrar, entonces, invitarlos, a lo que hay, el próximo martes, en Calle 9, en el Poblado, los martes, estamos, en el bar Calle 9, más uno, con, esperen un segundo, que me he perdido, aquí ya, va a estar, Fabio Andrés Gaviria, docente, investigador, diseñador industrial, con moda lenta, y consumo responsable, eso es lo que hay, el día martes, y el día jueves, volvemos al centro, esta vez, al claustro con fama, con la razón, espermática, caminos de la manifestación, contemporánea, va a compartir, Mateo Rodríguez Arias, que es diseñador gráfico, especialista, en intervención creativa, y con una maestría, en filosofía, también, si a alguien, no le llegó, el tarrito, le lo doy, el aporte está aquí, el de las tarcomanías, pues, ya lo voy allá atrás, y bueno, muchas gracias a Charlemos, muchas gracias a los patrimonios, y bueno, ya se, la madre. yo quiero dar unas gracias especiales, chicos, de verdad, pues, a todos los que estuvieron aquí arriba, que dirigieron, pues, como la charla, chicos, por venir y contarnos, sepan y entiendan que este espacio es para eso, para compartir, y yo creo que, gracias por venir a compartir esa información con nosotros, y la generosidad también con la información, chicos, de verdad, la invitación está abierta para que nos sigan acompañando cada 15 días, la próxima charla es el 4 de abril, en el Hostal Celina, que es arriba, en la 10, cerca a Vizcaya, estamos por confirmar cuál va a ser el tema, pero la idea, chicos, es que nos sigan acompañando, para que sigan aportando desde la experiencia de cada uno, y que fortalezcamos esta labor, que es muy valiosa, que somos ilustradores, que somos muy buenos, y que somos profesionales, entonces, gracias por venir, de verdad, es muy bonito, estamos, les contamos así, por debajo, que estamos armando un archivo, que es el tarifario, entonces, por favor, anoten esos datos, envíennos sus correos, envíennos su información, sugerencias, si pueden compartirnos también, cuáles son sus tarifas, para que moldemos ese tarifario, y podamos compartirlo en corto plazo, y todos tengamos como una base, que yo creo que es una muy buena formalización, de lo que es nuestro gremio, y otra de las invitaciones, es que sigan enviando, por favor, las tres imágenes, que les estamos solicitando, de cada uno de sus trabajos, independiente del enfoque de sus ilustraciones, para que en nuestras redes sociales, les sigamos dando visualización, a su trabajo, ¿les parece? ¿les ha gustado? ¿si o no? ¿les gustó? ¿les gustó? bienvenido siempre, chau. 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 No, mentira, es que después de Lodoy, en la Pascasia, hay un conciertico de jazz, es Bayon Sánchez, con su cuarteto, tiene un coer de 15 mil pesos, para que sepan si quieren mal quedarse. ¿Listo? Y gracias a Lodoy, porque esta idea de charlemos, está influenciado por el trabajo que estos chicos están haciendo, que sale de la generosidad de compartir, hey chicos, gracias por el espacio, es súper bonito, y hay que seguirlo fortaleciendo. chau. Gracias.